Con mucho éxito, el 14 de junio se llevó a cabo la clausura del taller de manualidades nivel 1 y 2, desarrollado en el barrio Sauces Norte, evento que contó con la participación de la abogada Tania García Córdoba, presidenta del Patronato de Amparo Social Municipal. Me siento muy contenta de compartir este momento con ustedes que son parte del proyecto Mujeres y Desarrollo Local que impulsamos desde la Municipalidad de Loja a través del Patronato de Amparo Social Municipal. La capacitación tuvo la temática de adornos para el hogar con temas navideños. Para esto se trabajó del 7 de mayo al 14 de julio con un grupo de 37 participantes, siendo posible así la aplicación de dos niveles que existen en torno al taller. Por parte de la comunidad barrial se espera que estos talleres se sigan aplicando. El ingeniero Darwin Macas reiteró el optimismo que existe detrás de estos proyectos que buscan fortalecer y generar una participación activa de la ciudadanía lojana. El trabajo que ha venido desempeñando nuestra compañera Silvana ha sido muy importante. Como ustedes ven, tenemos al frente los resultados de esta actividad. La señora Cecilia Jiménez, presidenta de la Organización de Mujeres y Desarrollo Local de Sausas Norte, agradeció al Patronato de Amparo Social Municipal por cebrar la ilusión en sus vidas a través de las capacitaciones que ofrece el proyecto Mujeres y Desarrollo Local. Son ilusiones incluso para poder vender, sacar un emprendimiento y llevar alguna cosita a nuestro hogar, ayudarnos para nosotros mismos, para nuestros hijos. Esas son cosas, son ilusiones, son cosas que a nosotros nos llenan, nos agradan.